Tres sujetos que serían los responsables del homicidio de John Anderson sin Fuentes Villa, un hombre de 25 años de edad en un establecimiento comercial en el sector de Los Mangos fueron capturados. Así lo afirmó el coronel Germán Muñoz, comandante del Distrito 4 de la Policía Cali. Según los testigos del hecho, Anderson Nieva Perdomo, de 32 años, Rodrigo Sánchez Granada, de 26, y John Jairo Segura Cortés, de 29, ingresaron al lugar en mención y, sin medir palabra, atacaron con un arma cortopunzante en varias ocasiones al oxizo. Ingresando al local, el cual estaba cerrado, al ingresar pues lamentablemente encuentran una persona con varias heridas por arma blanca, el cual es remitido inmediatamente, auxiliado por las unidades de policía y enviado al hospital. Aunque la víctima fue trasladada por las autoridades al centro asistencial más cercano, cuando posteriormente fue remitida a la clínica Valle del Lili, finalmente falleció por la complejidad en sus heridas. Por este hecho tenemos hasta el momento tres personas capturadas, las cuales eran las que estaban al interior del establecimiento. En el momento de llegar las unidades de policía pues estas personas fueron encontradas con las armas blancas con que cometieron el hecho. Los capturados con el arma que cometieron el delito fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que se lleven a cabo los correspondientes procesos legales.